Bienvenidos a este es un podcast donde entrevistamos a personalidades del deporte y la aventura. Si están viéndonos a través de YouTube, recuerden darle like, compartir y comentar este video. Y recuerden, sacamos videos todos los domingos al mediodía. En esta ocasión les traemos a Rubén Palafox. Rubén es campeón mundial de taekwondo, es un entrenador y entre sus resultados pudimos encontrar los siguientes. Primero es un medallista mundial universitario en el año 91 en España, en el 98 en México. Medalla de bronce en el campeonato mundial de Nueva York en el 93 y en Filipinas en el 95. Oro en los Juegos Centroamericanos en el 93 de Puerto Rico. Y otro oro en los Panamericanos en el 95 en Argentina. Y campeón de la Copa del Mundo por equipos en 1996. Además fue entrenador de la Selección Nacional de Ecuador y recientemente director del deporte en Zunatar, Cotitlán, Scali. Hasta el año pasado, de hecho. Entonces, Rubén, es un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, ¿eh? Mucho gusto. Fenomenal. Pues, Rubén, mira, nosotros siempre empezamos en este podcast por la parte de la historia. Entonces, si quieres, empecemos por ahí. ¿Qué fue lo que te atrajo primero al deporte y cuál fue el primer deporte que practicaste? Mira, creo que mi historia es bastante similar a muchos deportistas que han logrado cosas, pues, a nivel internacional. Y hay algunos que no lo han hecho a esos niveles, pero su inicio es muy común, ¿no? Yo, en mi caso particular, recuerdo que inicié, porque en ese momento estaba de moda las películas de Bruce Lee, imagínate, ¿no? Empezaron a salir y a mí me encantaba la forma del pateo. Veía cómo hacía sus acrobacias, pero más la velocidad con que manejaba el pateo. Y en ese momento decidí que quería entrenar, no taekwondo, porque era muy raro el taekwondo. Había karate, karate coreano, le decían, que era el taekwondo, pero le ponían karate coreano porque la gente quería karate, no conocía el taekwondo. Y de esa forma fue como inicié directamente una escuela de taekwondo, ahí cuando yo tenía aproximadamente entre ocho y nueve años. Entonces, esa fue mi edad y mi motivo de entrar a practicar el deporte. De manera que fue, la verdad, que avanzando no me sentía tan a gusto, no me sentía tan a gusto, pero al final le agarré mucho amor y de ahí me seguí, ya se convirtió en una pasión. ¿Qué es lo que no te hacía sentir a gusto? Yo creo que como en todo proceso, como en toda actividad, cuando entras porque te gusta, aprendes los primeros movimientos, los golpes, las patadas, el grito, para qué, todo lo que es la base de este arte marcial. Pero cuando lo empiezas a ver ya en forma más disciplinada, horarios, mantenerte ahí a esa hora, si no... La rutina. Exacto. Entonces como que dices, no, o sea, no estamos acostumbrados en realidad en comenzar algo y terminarlo, en ser disciplinados. Claro. Y cuando empiezas a hacerlo, pues no es, no es para nada algo que te agrade, ¿no? Pero realmente en ese tiempo no había muchas actividades que hacer y me decía mi mamá, pues haces taekwondo o casa. Dije, no, mejor taekwondo. Y me decidí a seguir. Y ya después le agarré el gusto y una pasión que pues ya está ahorita, ¿no? Claro. Ahorita ya sigo dando, dando clases, entrenamientos, pláticas, conferencias, seminarios. Pues es, ha sido bondadoso el taekwondo conmigo. La experiencia que he adquirido con esos años, pues me ha dado, me ha abierto otras puertas. Ahora, tú, ¿cuándo hiciste tu primera cinta, tu, bueno, tu cinta negra, primer dana? A los catorce años, trece, catorce años. Entonces, de ocho a los catorce años y ahí fue cuando empezaste con tus procesos, yo creo, nacionales, ¿no? Te voy a decir que, que, que muchos me llegan a la pregunta, ¿qué fue? ¿Por qué decidiste adentrarte al alto rendimiento? Y yo les digo, pues, yo nunca tomé esa decisión tal cual, sino que, pues, es un, un paso que das, te va llevando al siguiente escalón, ¿no? Y yo lo que quería, cuando comencé, que eran los ocho, nueve, ya que empecé a saber qué eran los torneos, como a los doce, once años, yo quería coleccionar medallas, yo quería tener medallas, muchas medallas, ganar muchos torneos. Y después me, me enteré que había algo que se llamaba selectivos, que, que lo escuché de un profesor en ese entonces, que todavía estaba ahí, mi primer profesor en formas, un profesor no en Landa, de México, pero tuve ahí unos días de, de un profesor que se llama Jesús Bandera, y que nos platicó una vez, escuché que, que él fue a un campeonato mundial Ecuador, ¿no? O sea, no habló de medallas, no habló de nada, pero el simple hecho de, de mencionar eso, a mí me abrió el, ahí fue como, como el parteaguas, decir, no, yo quiero, ¿dónde, qué hay que hacer? Y ahí fue donde decidí, ¿qué, qué hay que hacer para, para hacer eso? ¿Qué es lo que te latía más, literalmente, la medalla, o el hecho de batirte con más personas, o el viaje, qué? No, era, era el reto, era, era, el reto era, el, el decir, yo, yo veía, fíjate que veía mucho, cuando, de los primeros viajes a nivel internacional, que yo veía a mis, algunos de mis compañeros, que entrenaban muy bien, ¿no? En el área, estaban peleando, en México, yendo a nivel internacional, ya no eran, y yo decía, ¿qué pasa? Y yo estaba en el torneo, y a mí me tocaba, te voy a hablar del primer campeonato mundial, y a mí me dio coraje, ¿no? Y dije, ¿cómo puede ser que tengan esa capacidad y, y se achiquen, o no, no sé qué les, yo en ese entonces no me daba, yo decía, ¿por qué hacen eso? Y yo salía con más todavía ganas, o sea, con más coraje, y decían, no, a mí no me van a ganar en la primera, y, y así fue, o sea, esos primeros momentos, para mí era como de reto, ¿no? De, de decir, no, o sea, ¿cómo vamos a quedarnos? Si apenas es la primera pelea, si somos, pues somos una, si tenemos una historia de taekwondones detrás de nosotros, que han ganado medallas mundiales, nosotros, ¿por qué no? Y fue donde, donde ahí me cambió a mí, y también otra vez entró un cambio de, de mentalidad, y empecé a, a querer también estar dentro del podio mundial, lo más posible, claro, el tiempo más, más amplio que se pudiera. ¿A qué edad empezaste el alto rendimiento? A los 16 años, a los 16 años. O sea, dos años después de tu cinta negra, ya estamos en competencias nacionales, estás empezando a ver la ventana de competencias internacionales, y entras en alto rendimiento. Ahí en esos tiempos estaba el, el, el CENAR, estaba el CEDOM. El Comité Olímpico, sí, que es el CEDOM, pero el CENAR, no, el CENAR es más reciente. Y, naturalmente, como su nombre lo dice, pues son para, inicialmente, para los jóvenes, ¿no? Que ahorita ya, el Centro Nacional de Alto Rendimiento inició con jóvenes, y ahorita hay, pues, de todas las categorías y, y todos los deportes. Es para seleccionados más. Pero al principio llevaba mucho lo, lo que era selecciones juveniles, o sea, de un, de un inicio. Ya. Pero tú empezaste con la, o sea, tu primer campeonato fue el Mundial Universitario, ¿no? Campeonato Mundial Universitario. De hecho, pues, yo estaba en prepa, y, y, CCH en Naucalpan, para ser precisos. Y todavía permitían, en los Mundiales Universitarios, prepa y universidad, ¿no? Hacer su selección nacional, y el que ganara, pues, tenía su boleto. Y ahora es puro sector universitario, y ya prepa, ya no. Ya. Y ahí fue donde tuve la oportunidad, porque si hubiese sido, con las nuevas reglamentaciones, pues, yo no hubiese tenido la oportunidad, porque era muy joven, 15, 16 años. ¿En qué ciudad de España fue? En Santander, España. Santander, España. Ahí fue el Campeonato Mundial. Oye, y en un Campeonato Mundial de estilo, ¿cuántas peleas tenías que hacer para estar en el podio? Cinco aproximadamente. ¿Cinco peleas en un día o en dos? No, en un día. Creo que siempre se manejó en, en, en un día todo. Ya había excepciones en Campeonatos Mundiales que semifinales, eh, o finales ya eran dos días, un día después. Pero nosotros luchábamos, o, o pedíamos que fuera el mismo día. ¿Por qué? Porque tú entras a un combate, y cuando estás en el calor del combate, pues, te pegan y todo, y si no es muy relevante, no hay fracturas y no hay nada, pues, aguantas, ¿no? Y sigue la próxima, pero estás, como se dice, calientito. Estás, y en cambio, si dejas una, un día, pues, ya el dolor, ya, dices, ya no puedo flexionar el brazo o la pierna. Entonces, te rompía todo, todo el ritmo. Entonces, lo mejor era, pues, hacerlo en, en un solo día. ¿En qué categoría estabas? Inicié en la de 54 kilos, de 50 a 54, límite inferior 50, al máximo 54. O sea, era, te la pasabas volando en los aires. Sí, de hecho, la categoría era bastante espectacular, ¿no? O sea, era muy rápida y sí era bastante... Yo creo que desde siempre, el taekwondo, las categorías de peso más ligeras son las que más están volando, porque yo estaba en la categoría de 75, 80. Entonces, sí, no volabas mucho y una patada te fracturaba la mandíbula, que fue lo que eventualmente terminó pasando. Pero, este, sí, siempre vi a los de categoría, a tus, a tus categorías como, como pájaros. No, sí, muy veloz. O sea, tenías que estar ahí muy, muy concentrado porque son categorías que se maneja mucho a la, la velocidad y obviamente los reflejos para poder resolver. ¿Qué significó para ti ganarte la medalla de oro en España? Ahí gané bronce, en ese campeonato mundial, sí. Bueno, ya estás en el podio, estabas entre los mejores, tres, tres mejores. Entonces, ¿qué significó? Fíjate que, que me dio, me, me sentí, son, son sensaciones que, que no puedes describir muchas veces, ¿no? Son, son, son algo que te llega, pues, hasta el corazón. Todos tus sentidos y todo lo que estuviste desarrollando por, por tanto tiempo, ahí resumidos en 20 segundos, ¿no? En lo que tocan el himno del que queda en primero, levantamos las manos, es algo bastante emotivo y satisfactorio que te lo llevas por siempre. O sea, es algo que no puedes describir, pero que, más sin, en cambio, si volteas atrás y vuelves a valorar y decir, lo volveré a hacer o no, vale la pena, por eso lo volvería a hacer. En ese momento que estás ahí, nada, nada importa, ¿no? Es bastante importante. Bueno, en mi caso, es muy importante. Bueno, y después de eso te fuiste, o sea, empezaron tus años de, de mucha competencia. Después de eso te fuiste al centroamericano. Bueno, estuve, fíjate que después de esos dos, yo llegué en el 91 para ese mundial. Desde el 90 quedé clasificado, 91 el mundial. Y seguían clasificatorios para campeonato mundial, que todavía quedé en el 91. Ahí fui a Grecia y no obtuve, quedé en sexto, séptimo, no recuerdo. O sea, segunda, tercera ronda fue cuando, cuando ya no pasé. Y todavía en ese mundial, pues me quedé muy pensativo, ¿no? Porque ya eran, ya no eran universitarios, ya eran mundial de federación. Y si era algo, el nivel se veía. Saltaba mucho. Saltaba. O sea, sí, los, los del mundial, los que damos en el podio, si eran, pues estaba el, el, el chino le gané. El coreano fue el que, que me dejó en semifinal. Muy pareja la pelea. Pero ya te das cuenta que sí, se necesita mucho más, más entrenamiento, mucho más, más tiempo de, más fogueo para poder llegar a, a un campeonato mundial y obtener alguna medalla. Hablando de eso, ¿cómo era tu entrenamiento? ¿Cuántas horas entrenabas? Entrenábamos en la mañana dos horas, hora y media, dependiendo la etapa, a mediodía de hora y media, dos horas, y en la tarde igual de hora y media, dos horas, estaban distribuidas así. O sea, más o menos seis horas por día. Más o menos. ¿Entrenabas en todo el día? Así es. ¿Y dónde entrenabas? En el Comité Olímpico. En el Comité Olímpico. Así es. Ahí teníamos nuestra estancia. Salíamos fines de semana, a veces una vez al mes, dependiendo. Teníamos un entrenador bastante estricto, un coreano. Su nombre es Eun Seokong, que en su tiempo dio muchísimos resultados, ¿no? A raíz de que nos tomó como equipo. Tuvo bastantes resultados a nivel internacional. De hecho, pues, en esa época ganábamos Juegos Centroamericanos como equipo, Juegos Panamericanos como equipo, Campeonato Panamericano y Copa del Mundo. Entonces, fueron logros constantes con la misma base del equipo. Cambiaba uno, dos, a lo mucho. Los que estábamos constantemente ganando medallas, era difícil que nos pudieran ganar en un selectivo. Pusiera, la diferencia se veía grande entre el primero y los dos o tres que seguían atrás de nosotros a nivel nacional. Sí se veía un cambio. Ya después, con el tiempo, ya se fueron emparejando las cosas con otras generaciones. Pero en ese entonces sí era marcada el antes y el después con ese entrenador. Ya. ¿Y la estructura del mismo entrenamiento? O sea, ¿cómo era? ¿En la mañana hacían físico? ¿Luego era el pateo? ¿Sparring? ¿Cómo? El físico regularmente lo hacíamos por la mañana. Después se cambiaron los turnos, pero originalmente teníamos entrenamiento físico en la mañana, técnico. Generalmente hacíamos estrategias de petos por la mediodía y en la tarde algo de tácticas y estrategias al material deportivo, las palchaguis en específico. Ya. Entonces, más palchaguis que Domi, mucho peto. Mucho peto y mucha palcha. Y con eso no teníamos... Lo que de físico era correr a más no poder y... Sí, tenías tu programa. Tenías tu programa de acuerdo a... Primero hacían un programa general y después ya te hacían un seguimiento a ti para que desarrollaras ciertas... Pues ciertas cosas que te faltaban en lo individual, ¿no? Yo puedo poner un pequeño paréntesis acá. Varios veces fui al Comité Olímpico también a entrenar yo hacia esgrima, sobre todo cuando iba. Entonces, a mí ya me tocó el Comité Olímpico después de sus remodelaciones, que fueron creo que en el 2000, algo así, finales. O sea, ya cuando tú estabas saliendo, cuando yo estaba entrando, más o menos. Y siempre se... siempre se... siempre hay historias de fantasmas en el Comité Olímpico y a mí me pasaron las buenas, unas cuantas buenas. ¿Te tocó algo de eso? Fíjate que las historias ahí estaban, ¿no? Pero la verdad es que a mí nunca me pasó nada y todo... todo normalito. Lo cual es que llevábamos cansadísimos. No había tiempo de... De andar pensando en cosas malas. De que te despertara un espíritu, un fantasma. No, llegabas a dormir. A veces... a veces este... Estaba tan fuerte los... los... los entrenamientos que... Decirías no desayunar. O sea, no, me duermo media hora más. Fíjate, estaba una hora más. Decirías mejor hacerlo ahí de directo al entrenamiento. Regresando al deporte, ¿cómo era tu régimen alimenticio? Mira... El Comité Olímpico te dan tus... te dan alimentos. O sea, tienes sus charolas y su comedor. Pero, ¿cómo comías tú? Hay... hay... también hay... hay... este... Pues su antes y su después. Cuando tú llegaste, como bien lo mencionas, las instalaciones estaban cambiadas. Nosotros no teníamos instalaciones de taekwondo. Agarrábamos una... de básquetbol. Y así todo, ¿no? En la comida y todo. Teníamos un comedor... Eh... sigue siendo el... el mismo. No sé si... también lo remodelaron o no. Pero, pues ahí pasas por tu... con tu charola. Te... te dan tu servicio de... de todas tus... La sopa... Todo, ¿no? Tu verdura y todo. Y tú decides que sí y que no... Que no debes de comer de acuerdo a lo que tú pensabas. Ya después vino una nutrióloga que te hacía tu... tu estudio y ya te decía que comer... Era muy difícil, ¿eh? La verdad es que tener algo especial para ti ahí... Era bastante difícil. La verdad es que tenías que ingeniártelas o comer fuera. Es complicado. Qué buenas están esas tortas del hipódromo que estaban ahí afuera. Le decían las grasosas, ¿eh? Las grasosas. Sí, definitivamente grasosas. Sí, buenas. Sí. Pero bueno, además supongo que eso era un infierno para ti porque para mantener tu peso... Que era... Las categorías ligeras, pues tenías que estar siempre sudando. Yo... Inicié en los 54 kilos porque mi edad era entre 15 y 16 cuando empezaba las competencias y ahí me coloqué. Pero tu cuerpo va madurando, barneces y tu cuerpo te va... se va embarneciendo. Te pide... obviamente pesas más, pero el peso lo tienes que mantener. Yo de 54 quedaba natural. Me fui hasta 62 y no era grasa, era músculo. Pero tenías que... que mantenerte. Tenías que ir cortando. Poco a poco tú le veías dos meses. Yo le daba dos meses para irme poco a poco y llegar sin que a la hora de la competencia el bajar de peso drástico te pudiera mermar. Entonces yo iba haciendo mi plan, pero lo hacía empírico. O sea, no tenías básicamente apoyar a tú o tú. ¿No? Entonces tienes que... Ya con el tiempo te digo, aprendes, aprendes de otras cosas. Pero ya no... ya no este... En ese momento pues no lo haces tan profesional. Lo haces como te vas dando a... a entender. Oye, de todos estos campeonatos mundiales en los que has estado y ciclos olímpicos, centroamericanos, panamericanos, ¿tienes alguna competencia que haya sido tu favorita? O sea, yo creo que si no es favorita es uno de los... todos... tengo muy buenos recuerdos, ¿no? Todos. Pero en el de Nueva York, en Madison Square Garden, ahí... Ahí fue el campeonato mundial. Y sí, es impresionante. Para empezar el lugar, ¿no? Es un lugar bastante grande, los elevadores entras, le caben equipos completos ahí. Entonces, sí te vas sintiendo diferente en ese tipo de lugares. Para muchos nos sienta bien, para muchos la verdad que les... les este baja... los baja, ¿no? O sea, el pánico... Los hace sentir chicos. El pánico escénico que es muy común. A mí nos dijo... En el Madison Square Garden, ¿no? O sea, tú ves las peleas de box, ves los campeonatos de básquet y todo. Y es... y es el mero... es la... en Nueva York es lo... lo bueno para ir a los... a los grandes eventos, ¿no? Deportivos principalmente, aunque hay artísticos y de otra índole. Entonces, a mí sí me... me emocionó, vi... vi todas las áreas, eran un montón de áreas, pantallas gigantes. Fue el primer evento que se manejó así con ese... yo creo que con esa mercadotecnia que... pues los americanos manejan, ahí nació, ¿no? Entonces, todas... todas las sensaciones que puedes tener en este tipo de eventos, ahí fue la primera vez que lo sentí. Y... y más por... por el... cómo se desarrolló todo... todo ese evento desde el principio al final. Ahí no pude... ahí me quedé con medalla de bronce, me lastimé... se me luxó el... el codo en un intercambio que tuve, caí mal, y se luxó el... el codo, ganando ya para pasar a la final, ¿no? Iba 7-1 con... el brasileño, que el brasileño le acababa de ganar al... al coreano. Entonces, ahí me quedé, ahí tuve mi medalla de bronce. Lo verdaderamente, este... satisfactorio... bueno, yo estaba llorando en el hospital, ¿no? Porque no pude pasar a la final, yo... la verdad es que... me sentí muy bien y pensé que podría lograr la medalla de bronce. Bueno, pues ya estaba... pues ya tenía prácticamente ganada la plata al pasar a la final, pero no pude por el... por este detalle del codo. Ya cuando regresamos, después de... ya se había cerrado el torneo 4 o 5 días después, yo estuve en el hospital recuperándome. Llego al... 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 al Ramada, recuerdo muy bien el nombre del hotel. Y voy entrando y era la clausura de... del evento. Entonces, hacen una fiesta para los competidores y todo el cuerpo directivo. Y estaban esperando que abrieran el... el salón, ahí para realizarla. Y yo a Madrid que se paró un coreano que... que ya conocía de un entrenamiento y se paró y me empezó a aplaudir. Se pararon todos y me empezaron a... se acercaron a pedir autógrafos, fotos... Y creo que eso fue de lo más, este... satisfactorio, ¿no? Saber que el reconocimiento de la gente... No porque te hayas... El experto. No porque te hayas lastimado, sino ver cómo ibas en todas las peleas y... 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 ver que ya tenías muchas posibilidades para el oro y que finalmente no... no se obtuvo, ¿no? Pero reconociendo finalmente... pues lo que... lo que se realizó en el torneo. Y ese fue uno de los... yo creo que el... el torneo que... que más satisfacción por... por... por lo que te comento, ¿no? Y por todo lo que conlleva... a llegar ahí. Ya. Y... ¿cuándo dejaste de ir a torneos internacionales? ¿Cuándo hiciste el cambio? Yo creo que fue ya a finales del 2000. Finales del 2000. Ya a finales del 2000. La verdad es que... pues aquí ya podemos ser muy... muy claros. Ya pasaron algunas administraciones. Y luego lo que te va mermando... ya no es tanto... yo me retiré los 25, 24... realmente... Joven. Joven y... y con mucha experiencia. Pude haber continuado durante más tiempo. Pero a veces lo que te... ya no te pesa tanto lo... lo físico. Porque incluso ya los entrenamientos eran más ligeros. Como ya tenías... pues ya podías darte ciertos... Tenías más tablas. Sí, entonces podía suplir... sino lo... lo político, ¿no? O sea, cosa que no debe de llegar... al atleta. Oye, es que el... es que el papá de tal y con este... y... y van a meter a ese en tu categoría. Y tú pues al principio dices... no, pues no me... pues cómo... y cómo... Y... pero te das cuenta que van logrando sus... Sus cometidos. Sus objetivos, ¿no? Hasta ser muy... muy descarados conmigo. Porque a mí me decían... no, es que no le podemos ganar. Ni aunque le hagamos... trampa en la... computadora... Ni en los marcadores, ¿verdad? Se va mucho... o sea, es muy obvio su... 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 su contundencia con el que le pongas. Entonces, pues llegó el momento en que ya hasta descalic... Quitaban este... cables, ¿no? Para que no marcaran. O sea, ya era muy... muy... muy descarado. Ya, 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 ya era... ya... Entonces ya decidí, dije... no... ¿Cómo voy a poder? O sea... Yo puedo contra el que está enfrente. Realmente puedo... pero no puedo con... o sea... O sea, realmente la burocracia administrativa de la Federación Mexicana de Taekwondo en los 2000 fue lo que te frenó. Sí, porque empezó muy bien. Se empezó muy bien con el cambio, con Jesús Moreno y a raíz de que empezó Ramonetti. Fue este que empezó a hacer varias cosas que no estaban... No solamente conmigo, ¿no? Sí, con... con varias... varias personas. Y pues le puedo decir... Tengo las pruebas y todo. Digo, eso ya pasó y ni me interesa. Pero pues es parte de... de la historia de mi vida. Es parte del... del... de la experiencia. Y es parte del... también de... de los... de las... de los bordos que te ponen, de las traves, de las bardas. Sí. Pero ahí dices... o sea, aquí ya no puedo, ¿no? O sea, definitivamente... no puedo. Sí, no, es que... o sea, llega el punto donde se vuelve ridículo. Digo, esto es en la Federación de Taekwondo. Exacto. Y esta es tu historia y esto es lo que te detuvo a ti. Ajá. Pero así como tu historia, tenemos a... tenemos a muchísimas historias. Muchos. Por ejemplo, la Federación Mexicana de Esgrima, la... el que estaba antes en la Federación, le plantó una prueba de antidoping para sacar a una de sus propias atletas, porque no le caía bien su mamá, con rollos políticos ahí, del... no del... no del mundial, no del Panamericano, de la Olimpiada. Y ya llega de vuelta un... una resolución del laboratorio de Suiza de antidoping. Donde se manejan todos estos asuntos, ahí con la Comité Olímpico Internacional, diciendo, no tiene nada. O sea, fue en... fue en nuestros propios laboratorios de dopaje en México. Donde se alteró todo. Porque a este presidente... este... bueno, ya ni siquiera es presidente, ¿verdad? Pero... este expresidente de la Federación, no le caía bien la madre de este, entonces te quito de la Olimpiada. Y digo, es... llega el punto donde escuchas esa historia en taekwondo, escuchas esa historia en Esgrima, escuchas esa historia en Vox, y dices... Neta. Y se... mira, pues... realmente... creo que no necesitamos ser sabios para saber que el deporte es una herramienta... que ayuda mucho a la sociedad a alejarte de muchas cosas, ¿no? Y que... y que fomenta valores y... universales que a la gente cuando les llega, pues los... los transforma. Nosotros lo que no... todavía como deportistas, sabes que para lograr algo necesitas esforzarte, ser disciplinado, hacer ciertas... ciertas... pues ciertas cosas que te van a llevar al éxito, ¿no? Sabes que es el camino, pero cuando... te enteras y ves y todo esto, dices... o sea, no... no... todavía no te entra en el cerebro, o sea, dices... entonces estás pensando que si es cierto o no. O sea, todavía tu cerebro lo duda, dice... no, no creo... no, ya que te das cuenta, dices, no puede ser, o sea, no... y... pero... pero ¿por qué? O sea, yo creo que mucho del mal creo que... que se ha permitido que muchos federativos, en un ejemplo, el taekwondo, nunca hayan hecho taekwondo de alto rendimiento. Lo practicaron, fueron profesores y lo que tú quieras, ¿no? Y tienen su mérito al cursar y nadie demerita porque todos lo hacemos al nivel que deseamos. pero de eso a conocer las necesidades y... y qué está sintiendo en ese momento un atleta... pues con eso te... te da a ti el parámetro como directivo. Es decir, ay, párale, a ver... atiendan a él, ¿qué necesita? porque veo algo... o sea, desde ahí tú detectas como directivo. O sea, por una parte, pero por otra también tienes el... el concepto que esta gente, pues a veces está... está yendo a manos bien, ¿verdad? Sí, sí. O sea, ya si pusieran un buen administrador con un sistema de pesos y contrapesos para que no se quedara ahí como vitaliciamente como pasa con la Federación Mexicana de Hockey o ese tipo de cosas que llevan ahí 30 años. Vázquez, que pasó mucho, ¿no? Sí. Entonces, ya si pusieras un sistema de contrapesos para que vayan cambiando a los presidentes de las federaciones para que no se amañen, para que... ya sabes que poder absoluto corrompe absolutamente. Aunque no hicieran taekwondo, serían mejores que un taekwondoín de alto rendimiento que lleva 40 años en el puesto. Claro. Te viste... se te vuelve ahí vicio también, ¿no? No, y te las sabes todas y tienes a tus apadrinados y haces negocio a manos llenas y la verdad que, o sea, pocas son las federaciones en México que no son así. Digo, las cuentas con ustedes sin una mano. Es muy difícil, es muy difícil. Sí, cuando no se separe ahorita todavía lo político de lo deportivo, vamos a estar en esa pugna siempre. Debe haber un claro marcaje entre lo que es puramente deportivo y alto rendimiento y que es lo social, hablando también de deporte. O sea, creo que debe estar completamente dividido. O sea, lo social y el deporte en masa, por lógica, nos va a arrojar los deportistas para alto rendimiento. Pero ya que estás aquí, en la cumbre, te lograste tu lugar, hay que llevar muy bien los procesos porque nos pueden dar pasta. Con una buena dirección, en los primeros lugares del mundo siempre. Ahorita México acaba de obtener tres... hasta donde me quedé tres medallas en el campeonato mundial. En México es... El taekwondo tiene una historia bastante rica, ¿no? Sí. Y cada mundial... Creo que la peor que hemos tenido es con Juan Manuel como presidente, que no nos dieron una medalla en el campeonato mundial. De ahí en fuera hemos tenido de una, tres, cuatro, cinco medallas en campeonatos mundiales. Como paréntesis, ¿qué dirías que hace a la historia del taekwondo en México tan rica? La cantidad de practicantes y el antes y el después del taekwondo. Para mí, marcar el antes y después competitivamente hablando fue en los noventas precisamente. ¿Cuándo tú estabas? Cuando estábamos, tuvimos afortunadamente una buena dirección. Un entrenador coreano que venía fresco, ¿no? Y pudo llevarnos hasta los primeros lugares mundiales. Y que esta... Pues esta riqueza de logros no solamente que se quede con nosotros, sino que permió a otras generaciones indirectamente. Aunque él no estuviera, ya había escuela. ¿Qué pasaba cuando tú estabas entrenando tanto tiempo y el filtro era bastante fuerte? O sea, tenías ocho en selección nacional de adultos, hombres y ocho mujeres. Tenías una selección B con ocho mujeres, ocho adultos y a veces invitados. Pero de esas selecciones, pues nada más se quedaba a veces la pura de adultos y a veces unas categorías ya no estaban porque el entrenamiento era bastante pesado. O sea, era un filtro bastante fuerte. O sea, daba resultado o te vas. O sea, y no te lo estaban diciendo vete, no. Tú desde días hay, nos vemos. Eso no es para mí. Pero fue un filtro que al final la gente que llegaba en la categoría B o la gente de invitada aprendía, ¿no? Aprendía bastante de lo que estaba ahí y eso poquito o mucho dependiendo del tiempo de estadía se repartió en todo el país porque eran gentes de aquí mismo algunos competidores que iniciaron de aquí algunos competidores de Monterrey de todos los estados de la república. ¿Qué es lo que pasa? Que con el auge del taekwondo más la calidad que en esa época se marcó pues hizo que el taekwondo fuera creciendo competitivamente competitivamente y masivamente. Por eso regreso a lo principal. Mientras no esté dividido lo que es el alto rendimiento y dedicarle el grupo especial para alto rendimiento y que tomen sus decisiones el entrenador capacitado para que dirija ese equipo. Por supuesto, sí. No, porque una cosa es ya está el equipo conformado pero el jefe de entrenadores que es el que baña hacia abajo no tiene las tablas, ¿no? Lo pusieron por X cosa. O a tal entrenador lo pusieron pues para que ya el otro no hiciera tanta bronca y como tiene peso nacional pues le vamos a dar aquí a tu compadre, a tu hermano, a tu hijo, un puesto. Sí, que andan chuleteando, ¿no? Entonces, y tú ya aliviánate, ¿no? Dicen, órale, órale. Entonces, ¿a quién afectan al final? A los competidores. Esos competidores pueden hacer... Yo veo la calidad que existe, las cualidades que existen y créeme, es un... Y esto estoy hablando del taekwondo pero sé que en todos los deportes es igual, existe capacidad que hay que tener una buena cabeza. Que la otra cabeza que es administrativa y todas las cuestiones políticas y todo se estén de alguna manera ligadas. Es un binomio pero separado. Exacto. Porque cuando existe... Yo te pongo como entrenador y que así es. Entonces, ya... Para ahí empezamos mal. O sea, no va a haber un desarrollo de todo. Dentro de la selección todavía están con bronquillas entre entrenadores en que no, es que yo lo coache, no, que es que... Él está pidiendo que... O sea, eso no debe de existir. Debe haber una cabeza. Sabes que así se va a hacer, punto. Y solamente... Puedes tener aciertos como errores. Es normal. Eres humano. Pero quien esté arriba es a lo que se arriesga, ¿no? Pero darle el peso y darle el soporte que necesita. No condicionar. Oye, pero en esta categoría yo creo... O sea, el presidente de la federación o alguien que es de peso le dice al entrenador yo creo que podemos hacer una excepción y qué tal si evaluamos a esta otra persona que aunque no ganó pues como que creo, ¿no? O sea, todavía hay espacios que se puede jugar y ahí es donde el que esté aquí dices ¿para qué tanto esfuerzo? Y más ahora con el ranqueo de puntos y todo es más fácil manipular todo este tipo de cosas a veces ya no llena ya no llega el que está en su mejor momento sino el que ya tiene más ranking y lo apoyaron aparte o sea, son una bola de juegos ahí que finalmente si alguien trae una lista se respeta esa lista, ¿no? Y ya se ha hablado muchas otras cosas de pues de valor que puede sacar incluso en el momento más medallas porque tú puedes tener mucha experiencia pero alguien viene empujando muy fuerte y también trae experiencia y en ese momento en ese momento preciso que faltan dos meses para unir el fuerza o sea, tú tienes más capacidad que él y traes tablas entonces y ganaste aparte, ¿no? ¿por qué no vas? O sea, son muchas cosas que no solamente como lo mencionas en el taekwondo se dan en todos los deportes yo creo que sí hay que hacer un si queremos un cambio que se vea marcado competitivamente hablando y hablando también del deporte en masas yo creo que estamos a tiempo de poder dividir separar y hacer su estructura ¿no? también de la otra pero además es básico o sea, el éxito del deporte federado del deporte de Olimpiada Nacional que los chavos vean que México está trayendo medallas internacionales mundiales incluso es lo que los motiva a seguir con los deportes porque si no tienes ningún camino para adelante si no tienes ejemplos o sea, realmente tienes que estar muy loco para intentarlo y digo, hay quien lo hace ¿no? tenemos de hecho suelen ser garbanzos de alibra los que ganan nuestras Olimpiadas en cuanto a algún tal vez no taekwondo que sí tiene un equipo muy de mucha tradición pero de otros deportes como canotaje o este o no sé caminata rápida que son personas que simplemente no se rindieron y por milagro llegaron allá pero no no haces una política nacional con milagros y de hecho por eso no puedes ver continuidad en su ejercicio de los logros ¿no? un ejemplo es que a lo mejor fuiste campeón mundial y ya no volviste a hacer nada o volviste o por ahí nace una medalla en el mundial y luego nace algo de Juegos Olímpicos y antes y después nada ¿qué significa de lo que lo que estás hablando tú? que trae una preparación buena le faltan bases pero pues llegó y con su esfuerzo ¿no? con su esfuerzo rompió algunos este paradigmas ahí logró lo colocarse y en la Olimpiada también lo volvió a hacer pero llegó muy motivado él y llegó con dando todo lo que tenía que dar pero después si no tienes un psicólogo quien te pueda seguir ¿sabes qué? aguantamos aquí espérate descansa medio año activamente vamos a estar en estos eventos para ti o tres meses qué sé yo y seguimos si no tienes esa visión de poder cuidar a tus atletas que ya de hecho tuvieron muchos filtros para poder llegar ahí si no tienes esa visión como directivo o como entrenador le vas a pegar la consistencia le vas a pegar y vas a pegarle y vas a apostarle a eso tenemos muchos tenemos muchos tacuando y si no está él pues esta es la B que trae más o menos el mismo nivel o sea no los cuidan no existe ese cuidado hace mucho también implementaron unas becas no sé ahorita cómo estén de las becas o cómo los porcentajes que manejen ahí cuando yo estuve había una beca que se llamaba CIMA que eran varias las empresas se juntaban había una persona que manejaba dentro de la CONADE y designaba algunos este recursos de acuerdo a tus logros que también estaba manipulado ¿no? a mí me correspondía CIMA que eran en ese entonces el máximo entre 7 y 11 mil pesos mensuales y a mí no me daban eso se lo daban a una chava que acababa de entrar y yo estaba con una beca de 500 pesos al mes 500 pesos al mes si bien me iba si me portaba bien si no también me la podían quitar entonces pero yo tenía ya las medallas acababa de ganar medalla y yo pedía y no y no y no y alguien que no tenía y no podías protestar pues porque te sacaban pero a mí como me gustaba tanto decía bueno me la trago sí me aguanto me aguanto yo quiero seguir logrando hacer cosas hasta donde yo pueda mi mente pueda decir ya y fue te digo no pasó mucho ¿verdad? es lo que te comento si tuviéramos alguien con esa dirección que te pudiera decir oye pues estás bien joven estás en tu mero mole aguántate vamos a hacer esto el que vaya a tu categoría mientras también lo vamos viendo pero tú descansa esta temporada o esto medio año y regresa con este plan de entrenamiento físico ahora hablas con muchas tablas también porque tú fuiste entrenador de la selección nacional de Ecuador sí y fíjate que independientemente de estuve como entrenador ahí estuve en Estados Unidos en una selección de en California en Seaside ahí con un equipo estuve trabajando estuve trabajando aquí en México con la universidad en la UPAEP como entrenador de la universidad o sea varios lugares pero más que eso el conocimiento platicaba con un con un entrenador un entrenador de la universidad de la Anahuacaya del DF y él tiene toda la razón me decía no pues es que tú como los que van saliendo medallizas y que quieran ser entrenadores pues deberían de tenerlos ahí como en la selección juvenil y que estén fogueando como entrenadores digo sí sí pero si no hay nadie aquí en la cabeza pues porque no vas directamente no pero es que pero él sabe menos o sea sí está bien esa estructura porque es la idónea cuando ya existe la estructura jalando ¿no? exacto cuando no pues hay que improvisar tú métete aquí tú aquí tú tienes las tablas dale y sí lo que lo que mencionas me ayudó mucho como entrenador pero creo que nuestra nuestro aprendizaje mayor fue estando ahí viviendo lo que es estar dentro de un área por tantos años consecutivos y cuatro campamentos a Corea algunos hasta de un mes y algo entonces entre pelear en la mañana y en la tarde con las mejores universidades de Corea creo que viajar por los alrededor de todo el mundo por los campeonatos en los campeonatos mundiales los Juegos Centroamericanos te hace tener una una perspectiva muy diferente ¿no? a los que impunen ¿no? a los que pues de escritorio dice tú vas como entrenador tú vas pues siempre bromean ¿no? que en un escritorio en Francia Napoleón ordenó a sus tropas a marchar a Moscú en invierno ¿no? cuando estás en el escritorio no ves el contexto de lo que estás ordenando de lo que estás pidiendo tienes que conocer un poquito de las situaciones y de las experiencias de primera mano de las personas que están ahí pero bueno o sea este salto que hiciste de deportista a entrenador en general ¿qué representó para ti? o sea ¿qué es lo diferente de ser el seleccionador nacional que vas y ganas todos campeonatos mundiales este selectivos nacionales los panamericanos a ser el que está entrenando a la nueva generación que viene a ganar eso ya es diferente tu papel aprendes también aunque no en carne propia de afuera a tu entrenador y te vas con esta misma filosofía ¿no? y si es mucha responsabilidad y también es mucho yo en ese caso como entrenador tenía que tenerlo lo mínimo de condiciones para que ellos entrenaran y el respeto total a tu trabajo ¿no? ya cuando también te empiezan a decir oye es que vamos a meter a él para que va y oye no están condiciones no pero es que y ahí es cuando cuando te enfrentas de nuevo esta misma predadministrativa que estamos hablando está en todas partes si y tienes que pelear y tienes que hasta donde sea posible porque pues a veces no logras tu cometido de llevar la gente y quien es el primero que atacan cuando no das resultado el entrenador claro el primer sabón de la cadena sí y pero es interesante estar como entrenador más cuando tienes pues el conocimiento para poder este llevarlo a cabo cuando tienes el respaldo de tus logros más el ese respaldo del logro la gente los los muchachos hacen que te respeten el lugar que estás ¿no? o sea no es lo mismo que les ponen ahora vamos a jugar ¿qué le parece profe? en la siguiente clase a que ya sepan que llegas y que inamovible el entrenamiento ¿no? que es lo que tienes que poner o sea lo que traes tu plan es el que se va a desarrollar vale y ahorita en la actualidad tú tienes una academia de taekwondo ¿no? así es así es ya ¿y cuándo iniciaste esta academia? mira la inicié desde igual 96 90 no como 98 fue mientras seguías compitiendo sí todavía ahí competía di de alta así estuve con ella y pues hasta ahorita tenemos algunas algunas escuelas que funcionan muy bien la puse en pausa cuando yo como representante de la academia porque ahora que estuve en la administración pública tenía que dedicar el tiempo completo hace los últimos dos años los últimos dos años precisamente ya como autoridad deportiva porque lo pasaste como entrenador casual como deportista casual a los ocho años luego como deportista de alto rendimiento luego como entrenador luego como dueño de negocio deportivo y ahora como autoridad deportiva qué es lo particular de ser una autoridad deportiva mira ahí es complicado porque si hay política abajo pues imagínate eres cabeza de una de una o sea parte donde es político por naturaleza al 100 pero había ya estando aprendiendo porque también aprendes de ahí ves que puedes beneficiar a bastante gente teníamos un cuerpo que una coordinación especial que se dedicaba a ir a dar clases o actividades deportivas a las primarias entonces dos de ellos los integré con ex competidores nacionales o sea campeones nacionales de taekwondo y los otros seis pues eran de administración eran de pero ese grupo en especial se iba a hacer las actividades y y el gusto que quedaba que sacaban tú cuando tienes ese tipo de entrenamiento o que han llegado ciertos logros dentro del arte marcial que viene de lo militar lo marcial pues tienes poder de controlar grupos grandes no vas a creer que uno de ellos ya a esa actividad no fui la escuela completa 700 niños un solo tienes que tener una sola persona dando las órdenes lo normal es que le decían no es que el profe no va a poder y le decían no como cree tráiganmelos todos aparte aparte de saber lo que hacía tenía esta persona tenía una una forma especial de dirigirse a la a la masa no formaditos la actividad y juegos y defensas y todos haciendo sus 30 a 40 minutos de actividad que les llevaba al municipio eso es lo y después de ahí donde puedo practicar o donde esto y ya les dirigíamos sabes que aquí en el en este centro puedes desarrollar que era el Pablo Colín el municipal también está la alberca y tenemos más actividades y de esa forma nosotros estábamos contentos como parte de de las actividades de instituto ¿no? poder llevar esta y era pesado para ellos era diario estar yendo una, dos o hasta tres actividades por día pero es una de las cosas básicas ¿no? si desde niño educas el hábito del deporte es mucho más fácil que lo mantengan haciendo aunque hay que decirlo una vez que pasas el umbral de los 18 años el umbral de la prueba por así decirlo el deporte se viene abajo lo cual es una lástima porque uno de los grupos que más se beneficia del deporte justo son los adultos por lo menos los jóvenes adultos se benefician manteniéndolos en la parte educativa y los adultos mayores en toda la parte de salud cardiovascular sí mantenimiento mantenimiento son los que menos deporte practican por desgracia sí en tu opinión ¿qué crees que es lo que necesitamos en México para que hagamos más deporte? sabes cuando tú sabes cuando tienes el conocimiento de algo para qué sirve y estás consciente de para qué sirve es cuando en realidad empiezas a a desarrollarlo si es que te gusta pero en este caso que es salud porque está el deporte de este de mantenimiento de salud y sabes que teniendo cierta actividad entre entre 30 y 45 minutos diario tu nivel este va a ayudar los triglicéridos te vas a mantener creo que empiezas a hacer tu actividad o sea el concientizar a la gente es lo que hace que puedan desarrollar creo que yo veo también más gente cada vez en los parques o corriendo si está poniendo de moda eso si entonces modo lo que sea creo que es bueno pero si van acompañados de algunas pláticas miren y que esto va a ayudar en la salud esto lo ayuda en el ritmo o sea la gente va a seguir incluso de ahí puede seguir en algo más formal ¿no? ya como deporte algunos a gimnasio algunos que quieran estar pues mejor este aparte de que les beneficie en la salud un tono muscular más equilibrado y por estética que también es válido claro o acompañado ¿no? vale de hecho yo hace poco di una plática en un TEDx sobre la necesidad del deporte como visto desde un punto de vista de estado o sea de estadista de cuáles son las cuáles son las cuáles son las cifras por qué es relevante y la primera cifra con la que empezaba esta plática de TED es que al año por lo menos el año pasado murieron 17 veces más personas por obesidad que por narcotráfico y México es la tercera zona del mayor conflicto armado del mundo por supuesto que para resolver la obesidad necesitas un binomio entre comer saludable y hacer ejercicios claro son las dos cosas ¿no? dirían los nutriólogos que es 80% comer saludable pero si tienes un cuerpo completamente frágil pues no no es lo mejor para ti tampoco entonces el ejercicio viene muy de la mano de eso y también creo que la parte de la información que la gente sepa que si hace en promedio una hora de ejercicio al día está ganando una hora y media de vida más al final de su vida o sea imagínate si inviertes una hora de tu tiempo cada día en hacer ejercicio en promedio tú vas a vivir una hora y media más por cada hora que inviertes es ridículo y aún así me sorprendía que algunos de los compañeros del TED la mayoría yo creo que más de la mitad que no hacían ejercicio ya empezaron a hacer ejercicio con esa información pero la otra mitad como que se resiste entonces debe haber algo más allá también de la información que haga que la gente se motive y en parte eso es lo que habíamos mencionado al inicio seguramente está el que nos faltan ejemplos de casos de éxito ahorita tenemos ejemplos de casos milagro que llegan al deporte mexicano y nos llevan y nos llevan al medallero pero lo ves que está mal algo estadísticamente hablando cuando no sé Romania o Ucrania o esos países que tienen 5 o 10 millones de personas nos superan 3 veces en el medallero con menos población si con una décima parte de la población que nosotros tenemos es 10 veces más su resultado y hay algo que estamos haciendo absolutamente mal en este aspecto los sistemas definitivamente se tienen que manejar como únicos los sistemas deportivos en el mundo Cuba tiene una situación muy diferente a la nuestra nosotros muy diferente a la de Romania Polonia Rusia China ¿no? ¿cómo hacen su selección los chinos? o sea a veces desde los 3 años piden a los niños que salten y el que salta más alto es muy crudo ¿no? en la natación como los escogen ahí los avientan a la fosa y los hay si hay maestros viendo o entrenadores y le dicen a la otra ese o sea ya es de también como ellos naturalmente o sea es una escuela hay más filtros hay mucho más gente para escoger hay diferentes formas de hacerlos yo creo que cada uno tiene su di una plática entre el Comité Olímpico de Ecuador sobre sistemas de entrenamiento y sistemas de apoyos deportivos y me decían oye pero hay que hacer un sistema de apoyos deportivos viene lo mismo con lo que tú dices de México de Cuba no se puede o sea tenemos ideas de la cultura tenemos ideas que pueden entrar dentro del esquema de la cultura ecuatoriana eso sí pero no podemos hacer uno de todos eso es México no puede volverse el esquema estadounidense que es completamente comercial y lo hacen muy bien la verdad son primer lugar en el medallero pero el esquema chino como tú dices es un esquema muy filtro el filtro es muy de estado muy de échalos al agua y a ver quién nada más rápido los dos años son mentalidades muy distintas cuál es el sistema mexicano en todo esto como tú lo ves el sistema mexicano es el que te voy a hablar del taekwondo ahorita el de masa siempre va a haber taekwondo siempre va a haber taekwondo competitivo porque ahorita ya está es el número uno en estadísticas de práctica ya no es el fútbol también el taekwondo se hace más que el fútbol el taekwondo se hace más que el fútbol entonces qué es lo que pasa más competencia más torneos y lo practicas desde una cancha destechada puedes ir a un y no en todos pero en muchos hay taekwondo o puedes ir a una academia más este en forma qué sé yo o sea lo practicas prácticamente en cualquiera en una casa te pueden estar dando clases de taekwondo en un cuarto de tres por cuatro y a veces hasta menos pero por lo básico entonces esa es la dimensión en todos lados en cualquier lado puedes practicarlo y en general pues es en otros deportes yo puedo decir que hay más escuela en el comité olímpico estuvo un tiempo que estuvo no sé si ahora todavía está en un coreano en tiro con arco son deportes más elitistas necesitas comprar un arco necesitas hace poco trajimos una campeona panamericana de tiro con arco acá y si nos contabas son cinco mil pesos o más en flechas cada dos meses que tienes que gastar arcos de cincuenta mil pesos entonces no está fácil no está fácil a lo mejor también encontrar instalaciones de esgrima tantas o no está comparado con otros deportes siempre me pareció que la esgrima realmente no es tan cara y lo ves en las competencias o sea en los nacionales en mi categoría iban doscientos doscientos competidores pero sí definitivamente más caro que taekwondo si es porque no es el triple claro y así realmente en los deportes que que hay resultados no es por obra de la la formación de o apoyos que da la CONADE CONADE apoya hasta el último hasta la última hasta la cima hasta que tú estés arriba si CONADE reacciona si entonces ya ganaste no tiene un plan para apoyos a talentos o un centro de alto rendimiento que funcione para para regionalmente en serio llevar a los talentos que están detectados no no a los que ganaron el selectivo son parte de ese centro pero los donde están los especialistas viendo que dos o tres niños por ahí tienen un montón de cualidades y se quedaron porque pues vos si les ganaron ¿no? pero que dices a este lo que te aplode lo que te hablo de los de chinos no es tan en el selectivo los formamos vamos a formarlos ¿para qué te esperas? a que el papá quiera ¿no? desde ahorita lo apoyamos y bueno no es que los papás tengan mucha decisión en China ¿verdad? bueno pero en otros lados así te voy a platicar un ejemplo en Alemania en Alemania tú vas escuela de fútbol es muy común muy profesionales llevan hacen un estudio dice la señora yo quiero que mi hijo entre en el fútbol que sea pertenezca a su equipo ok señora llena estos papeles viene tales días le vamos a hacer unos exámenes a su hijo terminan los exámenes sientan a la señora le dicen señora discúlpenos su hijo no puede entrar al equipo de fútbol porque necesitamos estas características pero lo vamos a dirigir a la escuela de qué sé yo natación que tiene las cualidades ya lo detectamos ¿qué hace la señora? ya le agradezco otra mentalidad tiene le agradezco voy para allá ¿qué hace si tú le dices aquí? no quiero quiero que mi hijo entrene esto le estoy pagando ¿no? aquí quiero que mi hijo empezamos por ahí son muchas muchas formas de iniciarte al deporte de continuar en el deporte y México tiene cantidad tiene cantidad pero estoy completamente convencido que de que si estamos en un lugar de sexto séptimo nivel mundial en cualquier deporte cuarto olímpico podamos estar dentro de los tres estoy completamente seguro si hay la capacidad si hay la pues la tenacidad del mexicano si tenemos el el genotipo para poder desarrollar ese tipo de actividades ¿no? y mentalidad guerrero el mexicano siempre ha sido un guerrero incansable ¿no? si si te lo propones puedes lograr muchas muchas cosas perfecto oye y pues ya para concluir dime ¿qué es lo que sigue para ti? mire estoy en una en una etapa de así de mi vida que quiero quiero ver que sigue tengo las escuelas tengo ahí las escuelas tengo un criadero de perros que me apasiona de Bull Terrier inglés que los compito también a nivel nacional internacional que es parte de mis pasiones la genética dentro de y y estoy viendo ¿no? estoy viendo me di ahorita también un tiempo tengo un poquito no descansando un descanso activo y estoy viendo me gustaría mucho poder continuar apoyando a la transmitir lo que he aprendido durante años de nada sirve de ver conseguirlo si al final no tienes esa posibilidad de transmitirlo de forma adecuada ¿no? para que otros puedan aprender de ti o para que tengan una referencia o sea lo que te comenté hace un momento de que a mí me vino la chispita de una plática de un profesor que tuve ahí muy poco tiempo y como muchos por eso cuando hay este tipo de seminarios que doy o ponencias o conferencias trato de ser muy claro y mandar unas claves ¿no? para ver si alguien dice por esta me voy por esta me voy o sea me jaló esta parte o sea estás estás cerrando el ciclo de lo que alguna vez a ti te jaló internacionalmente en la esperanza que alguien le jale eso ah sí o sea que sea no a lo mejor no en el taekwondo a lo mejor sí o en su misma carrera ¿no? o sea que diga aquí con este ganchito para mí significa mucho o sea que sea parte de es lo que quiero que llegue a más a más gente ahorita tenemos otros pensados otros seminarios que nos han estado pidiendo y si ya va más enfocado aparte de lo técnico va muy enfocado a esta parte de poder transmitir ¿no? cosas que a lo mejor no los vas a aprender en un salón de clase y que yo con mi experiencia a lo mejor no la van a vivir igual claro pero les puede generar algo en el cerebro que sea el gancho para ellos continuar o hacer con más ganas lo que están haciendo o tomar la decisión completa de dedicarse perfecto perfecto bueno pues Rubén muchísimas gracias por estar aquí este fue Rubén Palafox su historia su camino y si quieres dar un último mensaje para despedirnos no agradecerte agradecerte por este espacio y también es una forma ¿no? de poder llegar a gente de lo que comentaba en este último minuto y poder llegar a más personas donde pues donde lo que les quiero resumir todo lo que hemos platicado que todo se puede realizar es cuestión de actitud y es cuestión de pasión perfecto es cuestión de pasión Rubén muchísimas gracias gracias y muchas gracias por acompañarnos en este punto este fue el podcast de Journey recuerden podcast todos los domingos al mediodía y con esto nos despedimos hasta luego hasta luego Oscar chau